Música Los mineros viven bajo tierra, los protege el tío Jorge, como algunos le llaman a Satanás. Los obreros le ofrecen alcohol, cigarrillos y animales muertos a Lucifer cuando se sumergen. Se cuidan de no enojarlo porque no es escapatoria a la venganza del derrumbe. Según la tradición de la minería subterránea, el diablo es amo y señor en las profundidades. Los curas no deben entrar para no irritarlo, ni las damas para no poner celosa a su amante. Aún así, decidimos entrar a una de las galerías de las minas de plata de Potosí para conocer cómo viven y trabajan estos hombres. Es difícil, un poco medio sacrificado y es peligroso el trabajo. Yo, por ejemplo, desde mis 16 años he trabajado. Alguna vez, mujeres bolivianas de tradición minera llegaron a trabajar en ellas, pero el rito pervive con fuerza en estos lugares. O sea, si veo una mujer en la beta ya se pierde y allá no hay. Y para mí mala suerte la primera semana ha pasado eso. La beta que estaba así de gruesa empezó a ser delgadita. Pero igual es equipo. Los colaboradores cubanos que aquí se desempeñan se acercan a ellos para protegerlos de los riesgos de la minería. Nuestros médicos atienden a los mineros sobre todo en edad adulta, donde ya presentan sobre todo silicosis. Hemos hecho ferias de salud en Alto San Cristóbal, un lugar muy habitado por mineros, donde ellos están ya con las secuelas de los años de trabajo en esta mina que lleva más de 500 años de explotación. Las minas es uno de los lugares de trabajo más peligrosos conocidos por el hombre. Acercarles la medicina cubana se convierte en un gesto inigualable para ellos y sus familiares. Desde Bolivia, Yorkiel Mirabal, Rey Villa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.